Investigadores de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa buscan identificar el papel que desempeña la citosina WNT5A responsable de inhibir la correcta señalización de la insulina, quien provoca o desencadena la diabetes mellitus tipo 2. Esto lo hace a través de tomas de muestras sanguíneas y de tejido adiposo, visceral y subcutáneo de pacientes que se someten a cirugía de extracción de vesícula. El doctor Vicente Olimón Andalón, investigador de la unidad académica, asesor de Dora Margarita Borrego Urrea Galavís, quien lleva esta investigación de su mano, explicó. Debemos corroborar que realmente los niveles que están en circulación sanguínea sean producto de la expresión que se da en el tejido adiposo, que es donde se encuentra esa infiltración, donde existe la resistencia a la insulina. Entonces, para eso estamos llevando a cabo tomas de muestras de pacientes obesos y diabéticos, muestras sanguíneas y muestras de tejido visceral y adiposo. Este proyecto, que los coloca a la altura de otras universidades de renombre a nivel internacional que hacen investigaciones relacionadas, detalló que sus indagaciones se enfocan en establecer criterios rigurosos respecto a la obtención de la muestra y a la caracterización del paciente, con la finalidad de obtener resultados más confiables. Es un trabajo que lo hacemos en el hospital civil, está avalado por el comité de ética del dicho hospital y pues estamos recurrentemente yendo a tomar muestras de tejido adiposo de estas personas. Una vez concluida esta primera etapa y encontrando los resultados favorables esperados, se procederá a experimentar en un modelo animal, esperando con estos estudios revertir o disminuir en gran medida la resistencia a la insulina. Universidad Autónoma de Sinaloa